¿Qué pasa, pelo-wears? ¡Cómo a esa manera! No os podéis imaginar el calor que hace en esta habitación para tener que grabar encima de la habitación de la habitación de la habitación de la habitación. Insoportable. Vídeo triste. Hay que decirle adiós al Oniten, al minoxidil oral comercializado. El minoxidil lo usan millones de personas y poco a poco muchas de estas personas se han ido pasando al formato oral. Así que imaginaos la putada. Vamos a hablar de qué pasa y qué podemos hacer. ¿Quién de los de aquí usa Dutasteride tópico? ¿Queréis ver un vídeo sobre Dutasteride tópico, su uso, su eficacia? No dejáis un fuerte like, os suscribís al canal ahora mismo y me ponéis un comentario al respecto. ¿Qué ha pasado con el Oniten? Porque no hay stock. ¿Por qué? Porque hemos ido todos los calvos. De golpe lo hemos agotado. Ya está. Así de sencillo. Que a lo mejor en la farmacia de tu barrio o de algún pueblo de por ahí es posible que haya stock, pero no es lo habitual. Y bueno, si en tu ciudad o en algún sitio hay stock por lo que en los comentarios sabéis si hacemos una visita. Es que es exagerado como hemos ido todos a ponerlo enter a las farmacias. O sea, al final, si se suministran 50.000 cajas y damos 200.000 calvos, pues me para todos, está claro. Y ojo que tengo hasta suscriptores que le han escrito a la farmacéutica para ver si van a hacer más, si se ha agotado o qué es lo que pasa. A ver, recordemos que el Oniten, esta cajita, sí, me lo opciona, el Oniten, está hecha para la gente con hipertensión, no para la alopecia. Yo es que estoy seguro que el propio laboratorio estará alucinando de cómo es posible que una medicación que está hecha para la hipertensión de repente esté volando a las farmacias. El Oniten se sigue haciendo, pero no cubriendo las necesidades de la gente con alopecia. Por eso, pues, no hay tanto stock o tarda más en venir, etc. Yo ya hace tiempo que me cansé de tener que estar preguntando en diferentes farmacias y de discutir, teniendo receta, de por qué tenía que comprar yo una medicación para hipertensos cuando yo no lo soy. Lo mejor, la solución más rápida, la fórmula magistral. La fórmula magistral no tiene por qué ser tan cara, aunque a mí me han intentado colar una fórmula magistral de 30 pastillas a 150 euros. Fima. Pero vamos, que lo normal, y lo que he ido viendo al final y al cabo de tiempo, es que por 40 euros tienes tratamiento para 3 meses. Claro que era más rápido comprar el Oniten. Ibas a la farmacia, a dar la receta, te la daban la caja, y encima, por 6 euros que costaba, tenías para 2 meses. Pero qué es lo que hay. Tampoco son tan caras las fórmulas magistrales. A mí me consola de que, como tengo que tomar menos dosis para evitar el efecto secundario de la hinchazón de pies, pues bueno, no me va tan mal la fórmula magistral. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se acabará el Oniten? ¿Seguirán haciendo en vuestra ciudad ahí, pero no decir nada? Dejadlo por los comentarios y que muchas gracias y un abrazo.